El protestante solamente acepta al Padre de Jesús, a la Madre, la insulta y la rechaza. Nosotros nos sentimos orgullosos y dichosos de ser hermanos de Jesús por Padre y Madre. No éramos hijos de Dios. Jesús nos dejó a Dios por Padre, como lo vimos en Juan 20, 17. Nosotros lo aceptamos. No éramos hijos de María, pero Jesús nos dejó a María por Madre, como lo dice Juan 19, 26. Y nosotros lo aceptamos como Juan, porque dice la Biblia que Juan se la llevó a su casa. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Ya? Ajá. Juan se la llevó a su casa. Entonces nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de María y somos hermanos verdaderos y auténticos de Jesús, porque somos hijos de Dios y también somos hijos de María. Y por último, termino. Termino porque ya me mandaron a cortar. Termino, hermanos, con Lucas 1, 39. Lucas 1, 39 que vamos a tomar y vamos a ajustar. Esta, esta misma que leímos hace rato de la visita a su prima Santa Isabel. Escúchenlo. Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Subrayen eso. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Subrayenlo. Llena, quedó llena del Espíritu Santo. Pregunto. ¿Cómo estaba Isabel? Llena del Espíritu Santo. Llena del Espíritu Santo. A ver, a ver, enfóqueme ahí que la cámara me enfoque un momentico porque le voy a preguntar a los protestantes. A ver, protestante que me escucha. Según Lucas, ¿cómo quedó Santa Isabel? Llena del Espíritu Santo. Usted, protestante, que dice que tiene el Espíritu Santo porque usted habla en lengua y hace milagros, expulsa demonios y hace esto y aquello. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Cuál es la señal que una persona tenga el Espíritu Santo? Aquí, ponga cuidado, ¿cuál es la señal para descubrir si tú tienes al Espíritu Santo? Escúchenlo. Ponga cuidado, Isabel. Llena del Espíritu Santo. ¿Qué hizo? Entonces, con voz muy fuerte... Con voz muy fuerte que nadie la podía mandar a callar, que nadie la podía detener, con valentía, con la fuerza y la unción y el poder del Espíritu Santo... Dijo. Dijo. Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. Y ha bendecido a tu hijo. Y ha bendecido a tu hijo. Usted, protestante, que dice tener al Espíritu Santo, ¿por qué no dice lo mismo que Isabel? ¿Por qué yo no le creo que usted tiene el Espíritu Santo? Porque Isabel llena del Espíritu Santo decía, bendita tú, refiriéndose a María, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y usted dice tener al Espíritu Santo, ¿y sabe qué dice usted? María no es bendita entre todas las mujeres. María es una prostituta, es una pecadora. Usted tiene el Espíritu Santo, vaya a engañar a otro. Pero la persona que tenga el Espíritu Santo, reconoce con fuerte voz, bendita María, entre todas las mujeres, quiera quien no quiera. ¡Punto! Si tú dices que tiene al Espíritu Santo, ¡que se le note! Aquí la Biblia dice, ¿cómo podemos descubrir quién tiene el Espíritu Santo y quién no? Entonces ellos dicen, no, yo tengo el Espíritu Santo porque yo escucho voces, voces que me hablan en el oído. Él puede ser el diablo que le habla al oído. El que tiene el Espíritu Santo tiene la doctrina de los apóstoles, la catequesis de los apóstoles. El Espíritu Santo tiene el Espíritu Santo y está el Evangelio del Espíritu Santo. Gracias.